Hoy vamos a hacer un postre que está muy de moda ahora, la tarta de queso al horno. Pero no cualquier tarta de queso al horno. Nuestra tarta de queso va a tener queso y de azaba al vertaco. El queso y de azaba al vertaco es un acuerdo que hemos llegado a unos de Superamara con nuestros pastores para tener un queso hecho a medida para nosotros. La receta es muy simple, os voy a contar. Necesitamos un vaso batidor donde vamos a meter todos nuestros ingredientes. Queso crema, huevos, harina, azúcar, nata y nuestro queso vertaco rallado. Queso crema, azúcar, vamos con los huevos, harina, la nata y el queso vertaco. Tengo el horno precalentado, 160 grados. He cogido el papel de horno, lo he mojado y lo he estirado. No pasa nada si lo arrugamos un poquito, va a quedar más rústica la tarta luego. 40 minutos y la vamos a dejar 15 templar para poder cortar. Fijaros el resultado. A ver, quitamos. Chantatachán, quitamos. Quitamos. ¿Qué os parece? 10 minutos al frigo y de maravilla. Que aproveche.